No es cierto, que es el más famoso que está en la tele, pero existen otros un poco más sutiles y menos románticos, como los isótopos cosmogénicos, que es lo que vamos a usar ahora. Siguiente. Ya, voy a hablar de la geodinámica histórica del Nevado Huascarán, de 62 y el 70, la geología del Nevado Huascarán, porque es que alguien influye muchísimo, del evento Matacoto, que es nuestro nuevo descubrimiento, porque en realidad eso es, lo hemos descubierto, cómo es una adaptación con isótopos de núcleos homogénicos y algunas interpretaciones. Siguiente. Ranraírca, 10 de enero de 1962, 6 y 13 de la tarde. No, es 6 y 13 de la mañana. Está mal, perdón. Parte del pico norte del Nevado Huascarán se desprendió sin detonante parente y un flujote. Siguiente. Ahí está su ficha, digamos. Fecha, 10 de enero de 1962, detonante no determinado, y como no determinado, quiero decir que no había un patoy externo. No había un sismo, no había una explosión, no había nada. Simplemente se cayó. O sea, un volumen aproximado de 13 millones de metros cúbicos, una velocidad, no se ponen de acuerdo. Entre 17 metros por segundo, que creo que es la más lógica, que la dijo Morales en el 66, y 47 metros por segundo, que la dijo Dorfus Jeter en el 62, que esta me parece demasiado, pero está en las referencias históricas, entonces hay que considerarlas. Pero yo pienso que la velocidad ha sido de 17 metros por segundo más, no. Número de víctimas aproximadas, 4 mil personas. O sea, no es poco, es un montón de. Siguiente. Yungay, 31 de mayo de 1970. El flujo de... El flujo de detritos, avalanches de escombros, momentos de masa, pongan el nombre que quieran, más espectacular en Sudamérica del último siglo. Ocurrió a las 3 y 23 de la tarde. Siguiente. Esta era la ciudad de Yungay. Muy bonita, tenía una loma, que era, lo usaban como cementerio, tenía su placita, sus callecitas, muy bonita. Siguiente. Boom. Así quedó. Lo único que quedó fue la lomita del cementerio. Entonces, sí, los muertos se salvaron. Este... Siguiente. Esta es una vista inclinada. Se puede ver... Primero, que el flujo es negro. Tiene estas cosas. Mío raro, mío complejo. No, no importa. Esta es una foto muy bonita, nada más quería mostrarlo. Siguiente. Entonces, su ficha. Aerobivión de Yungay, Gran Raíca. Fecha, 31 de mayo de 1970. Gracias a esto, se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil. Antes no había defensa civil. Tuvo que pasar una cosa así. Detonante. Un sismo de 7.9 frente a Chimbote. Nada más a 100 kilómetros al frente. Por un momento, hemos hallado que ha sido 58 millones de metros cúbicos. O sea, un peso pesado donde ustedes quieran. La velocidad está entre 62.5 y 52 metros por segundo. O sea, un carro de Fórmula 1 va más despacio que eso. No había posibilidad de salvarse. El auto Ferrari de Fórmula 1 va a 48 metros por segundo. Esto fue más rápido. Pa. Número de víctimas. Históricamente, se decía que eran 25.000 personas. Les informo que eso es mentira. No. Eso es un grave error. Y las investigaciones que hemos hecho nosotros, en los últimos tres años, hemos determinado que nada más había 5.000 personas. Es un huevo, es un montón de gente. Pero no eran las 25.000 personas. En la provincia de Yungay, o sea, preguacarán este en medio, todo alrededor, ni siquiera había 25.000 personas en ese evento. Pero como ustedes comprenderán, era un momento de desastre. Era un momento que nunca el Perú había vivido algo así. Entonces los papeles tienden a cruzarse, los errores tienden a cometerse. Algunos errores como estos pasan a la historia. Pero menos mal ya lo aclaramos. 5.000 personas, que es un montón. Siguiente. ¿Pero qué es el evento Manacoto? Esta es la planicie de Yungay. La nueva Yungay está acá. Es el pueblo reconstruido después de 70. La antigua Yungay estaba acá. Y Ratrairca, que ha sido destruida dos veces en menos de 10 años, está acá. Pero tenemos esta cosa. Esta cosaza. Este es el río Santa. Para ubicarnos. El río Santa va así. Siguiente. Y si miramos la historia alubiónica del Huascarán, se puede... En verde están todos los glaciares de la Cordillera Grande. Y en rojo están todos los alubiones que se conoce que han pasado. ¿No es cierto? Huaraz, de 1702, 1725, 1741, 62, 59, 82, 2003, 2008. ¿No es cierto? Ya, pero nos vamos a enfocar en el Huascarán. Levado Huascarán, 1917, 1962, 1970, lo que vamos a hablar del 87, que era muy chico. ¿Esto qué nos dicen? Que en Huascarán siempre, siempre, siempre se cae. Desde que hay seres humanos acá, se han registrado cuatro. Entonces, cuando no había, se tenían que registrar muchas más. Siguiente. En la esquina decía que el evento Matacoto es uno de los más grandes que pudo haber habido. Vamos a ubicarnos. ¿Y por qué le llamamos el evento Matacoto? Este es el río Santa. Divide la cordillera negra de la cordillera blanda. El Huascarán está acá arriba. Este es el tremendo abanico aluvial del Huascarán. Y Matacoto es un pueblo que está al frente, al otro lado del río. Matacoto está 250 metros por encima del río Santa. Ramraírca, Yungay desaparecida, el Nuevo Yungay, Matacoto, río Santa, al frente. ¿Pueden ver esta marca? Se nota que es otra cosa. No es lo mismo que está acá. Siguiente. Entonces, la cordillera negra que está al frente de la cordillera blanca está compuesta principalmente por rocas volcánicas. Material volcánico. Ese es, en la parte baja, el material volcánico, y arriba hay secuencias sedimentarias de calizas de la formación Santa, que es al reto de la formación Chimú, pero eso está muy arriba. ¿Qué pasa? Que la cordillera blanca, al frente, afortunadamente, tiene un solo componente. Granito. La cordillera blanca está formada de granito. Y es la única fuente de granito en muchísimos kilómetros de la redonda. ¿Qué pasó? El Huascarán está acá al fondo, atrás, al frente. Este es el río Santa, este es Matacoto. Aquí, a 310 metros por encima del río Santa, encontramos un bloque de granito. ¿De dónde vino ese bloque de granito? Nadie lo plantó y lo hizo ahí. Tuvo que venir, de al frente. Y no tiene patitas muy grandes para venir caminando. ¿Qué lo tuvo que haber traído? Un alumno. No cero. Por eso, este es el instrumento Matacoto. Siguiente. Además, ¿se acuerdan del cementerio de los muertos afortunados? Era una colina. ¿Qué hace una colina ahí? Raro. Miren, acá estaba Yungal. Esta es la colina, este es el cementerio y acá hay un Cristo blanco. Parecido de acá. Más. Más. ¿Ya? ¿Qué hace una colina en medio de una planicia iluvial? No debería haber, no está en su sitio. Siguiente. Miren, ¿cuál es el corte de la colina? Bloques grandes, bloques chicos, angulosos, subangulosos, mucha matriz. ¿Qué es este? Un solo aquí me digo. ¿Material? ¿Alguna? Esta colina se formó por un flujo horriblemente grande. Siguiente. Por este flujo, que tiene 3.5 kilómetros de depósito, y nada más y nada menos que 150 metros, no kilómetros. Me he equivocado ahí también. 150 metros de espesor. Con decirles que el aluvión de 1962 dejó un metro de cementerio. Nada más. El aluvión de 1970 dejó 80 centímetros. Esta vez te dejó 150 metros. El 70 dejó así. Nada más. Eso de que dicen que Yungay es una ciudad enterrada, es mentira. Yungay es una ciudad arrasada. O sea, vino el flujo y la arrancó de raíz. No es que Yungay está ahí abajo, tienes que abarra y sacarla. No, Yungay no está ahí. Yungay la arrancó de raíz. Y nada más tenemos de depósito 80 centímetros del flujo del 70. Imagínense, 52 millones de metros cúbicos te dejaron 80 centímetros. Esta cosa te dejó 150 metros. A su madre. Siguiente. Y además, bloques de granito del tamaño de casas de dos pisos que están incrustados dentro del material. Entonces, ya sabemos que existió un evento Matacoto porque subió más arriba del pueblo que se llama Matacoto, que está muy por encima del valle del río Salto. ¿No es cierto? Pero teníamos que saberle a. Exploramos un montón de opciones. Carbono 14 es una. Pero busca, pues, en 150 metros de depósito un pedacito de carbono yunga. Entonces, utilizamos el método más nuevo de adaptación. El método de núcleos homogénicos. El método de núcleos homogénicos utiliza los isótopos de la roca. La roca está compuesta por minerales. Los minerales están compuestos por elementos químicos. Entonces, utilizan los isótopos. Verino 10, aluminio 26, cloro 33, helio 3 y carbono 34. Y esto es bueno para datar casi todo movimiento en masa. Puedes datar flujos piroclásticos, terrazas marinas, superficies de lava, líneas de lagos, paleolagos, erosiones glaciares, transformaciones glaciares, flujos aluviales, escarpas de fallas. Este método se inventó para datar escarpas de fallas. Y nunca ha faltado un clólogo de deslizamiento medio loco, pues se lo puede replicar a su deslizamiento, vamos a decir. Y te da un rango de edad entre 10.2 a 10.7, 10 a la 2 a 10 a la 7 años. ¿Cuánto es eso? Tiene una precisión terrible. Te puede datar un flujo de mil años. Imagínense. Espectacular. Entonces, la geocronología basada en núcleos homogénicos es un grupo de métodos isotópicos que sirve para determinar las edades de distintos tipos de materiales, basándose en la acumulación de ciertos nucleidos para materiales expuestos a la radiación cósmica. ¿Entendido? Siguiente. Entonces, ¿no? Yo no entendí lo que acabo de decir, eso que yo lo he escrito. Mentira, lo copié en el paper. Copié en el paper. Yo tampoco lo entendí. Siguiente. Vamos a ver un dibujo animado. Este es el Huascarán. Tenemos palmeras, alegría, un río, un glaciar con su superficie de ruptura. Siguiente. Un mal día, se cae. O sea, pasa al otro lado. Pasa el nivel del río Santa, digamos que acá está en Matacoto. Siguiente. Pasa el polvo, pasa el sufrimiento y esto nos queda. Nos queda depósito y bloques de granito. De granito que estaba encima del Huascarán, o sea, al lado, lo que ustedes quieran. Siguiente. Bien, estos bloques son expuestos al Sol, porque tiene que haber Sol, ¿no es cierto? Entonces, los isótopos, principalmente de Berilio, comienzan a degenerarse por la exposición al Sol. Lo que hace la datación de isótopos cosmogénicos es, mire cuánto tiempo ha estado expuesto este bloque al ringo, al Sol. Simplemente eso. Entonces, tomamos este. Siguiente. Esta es nuestra muestra. ¿Aca está nuestra muestra? El Huascarán, aquí está al frente, es muy tímido, siempre está a un lado. Miren, por encima del río Santa, todo. Este es el bloque de granito más alto que hemos encontrado. Siguiente. Le tomamos la muestra. La muestra tienes que sacarla de la parte más superficial de la roca, de la mayor parte de caras expuestas. Porque el Sol no siempre está en la misma posición todo el año. Varía, ¿no es cierto? Siguiente. Esa muestra la mandamos a nuestros científicos locos, en la Universidad de Lorca, en Inglaterra. Siguiente. Y nos dio una edad. El evento Matacoto calculó una edad de laboratorio de 47.8 mil años. Pero se le hizo una corrección de apantallamiento. ¿Qué es el apantallamiento? En el apantallamiento mires los días nublados, mires los días con niebla, mires inclusive los eclipses que ha podido pasar en ese tiempo, y le corriges la edad, y le redujo la edad en 0.1 mil años. Entonces, podemos decir que la edad final del evento Matacoto es 47.7 mil años. Siguiente. Le hacemos pues su ficha, ¿no es cierto? Fecha, hace 47.7 mil años. Detonante no establecido aún. Esta charla tiene un año. Ya hemos terminado por eso el detonante. Ahorita se los digo. Volumen, 200 millones de metros cúbicos. Esta cosa pudo haber formado una isla en el Pacífico. Normal. Tandazo. Velocidad desconocida, eso no llegamos a la porción. No hay plata pues. Siguiente. Entonces, como conclusión. La muestra tomada corresponde a la intrusiva de la cordillera blanca fue transportada por un gran movimiento en masa desde la cordillera blanca hacia la cordillera negra. Este fenómeno es denominado el evento Matacoto. Lo hemos bautizado. Ya está publicado en el normal. De este gran movimiento en masa se ha datado una edad de exposición en núcleos cosmogénicos, NC, por isótopos de Berilio X con bloques emplazados en la cordillera negra con 47.7 mil años. Esa es la edad. Del evento más antiguo que pudo haber aquí en Nostradá. Siguiente. Entonces, en ese momento era una discusión. El origen del evento Matacoto pudo haber estado relacionado a un movimiento sísmico, producto de la reactivación de la playa de la cordillera blanca. Además, proponemos un origen similar a los grandes depósitos aluviales del río Santo. Carás, Matacoto, Marcará, etc. Cuando yo expuse esto, suponíamos eso. Hasta que hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos a la falla de la cordillera blanca y tomamos una muestra de un bloque. Y hicimos exactamente el mismo proceso. ¿Cuánto creen que salió? Casi que salió 47. No, salió 47. La falla tuvo una salida hace 47 mil años. Casi, casi la misma edad del evento Matacoto. El detonante del evento Matacoto fue una reactivación de la falla de la cordillera blanca. Así que sí. Esto ha pasado antes, puede volver a pasar. Está escrito. Gracias. ¿Preguntas? Si tienen. Claro, justo en la última parte nos muestras esa falla. Esa falla, según los datos se pide que es una falla normal. Que está entre el río Santa y el Mascarán. ¿El vasolito? Claro. Entonces, hay mucha gente que está trabajando en la geografía. Pero no sé, ¿por qué no le dan importancia colocar equipos de monitoreo sísmico? Porque en realidad, si tú me dices que, por ejemplo, ha sido el de 1970, un sismo de magnitud 7.9 MB. Eso quiere decir que es una magnitud de momento. Y esa magnitud de momento ha sido con sismógrafos del exterior, porque en 1970 tampoco había equipos acá en el Perú. Exacto. Y entonces, mi pregunta ahí viene enfocada a qué. Si el sismo, por ejemplo, que nos muestras en el 1962... El 62 no hubo sismo. ¿Cuál es? ¿En qué te vas a decir que no hubo sismo? Si tenemos la falla geográfica, tenemos todas las condiciones para que actividad sísmica. Ah, claro. Sí, sí, sí. No, este... Más bien yo no entiendo por qué hasta ahorita no hay un buen terremoto en la falla de la cordillera rango. Su última activación ha sido hace 12.000 años. Ya me toca. Este... Rango, es así. Tienes una falla normal activa que corta depósitos morrénicos de hace 8.000 años. Imagínense. O sea, tienes tu morrena de 8.000 años y está partiendo 2. Es una morrena de 2 pisos. O sea, ya debería tener una reactivación pronto. Pero, el origen de la aluvión del 62 ha sido un fenómeno mínimo. Ya se sabe. Temporada de lluvias extremas en el norte del Perú. Entonces, ese fue el detonante. El del 70, sí fue el terremoto de Chihuahua. El del año 70. Porque ahí, como no viene el Perú, por ejemplo, yo considero que sismos de magnitud, digamos, 3, 4, no van a refutar de las estaciones en el mismo día. Ah, no. Entonces, como no viene el Perú, yo creo que eso debería caer en duda. Sí, totalmente. Creo que es mejor pensar que ha sido un fenómeno en niño, porque los terremotos son más impredecibles. Porque, vamos, la base sismológica, la base de registros sísnicos mundial, la NEIC, tiene registros de Perú desde el año 60, 61 de sus estaciones. Pero la estación más cercana creo que estaba, pues, en Buenos Aires. Entonces, los datos que se tienen en Perú son una referencia muy suelta para sismos mayores a 4.5. Si tienes 1, 3 acá, te bajas a 6 glaciares y en Buenos Aires no se entera. No, o sea, en esas épocas. Ahora ya tenemos nuestras estaciones acá. Otra pregunta. ¿Le gustó los dibujos animados? No, no, porque no lo sé. No soy el dibujante. Una pregunta, Patricia. ¿Cuántas muestras has tenido que tomar para determinar o para llevarlas al laboratorio? Ocho, dos por cada cara. Ah, ya, pero has necesitado una muestra del escarpe de falla para reafirmar esas edades, ¿no? Ah, me estoy preguntando, ¿el bloque o del escarpe? Del bloque. Porque el bloque no te garantiza que haya estado ahí, pues, expuesto los 40 mil años, ¿no? Sí, me garantiza que está ahí. ¿Por qué? Porque el bloque es anguloso, ¿no es cierto? Le tomo muestras de acá, de acá, de acá. Dos muestras de cada lado y dos muestras de control. Todas las muestras me han dicho que ya ha estado el bloque expuesto 47.7 mil años al sol. Entonces, ese bloque llegó ahí hace 47.7 mil años ahí. Claro, pero necesitaste de una datación en la falla para reafirmar o para corroborar ese dato. ¿En la falla? Eso es dicho, ¿no? En el escarpe de falla. Ya, claro. Lo del escarpe, la de la falla, la muestra en el escarpe de falla fue tomado, fueron nada más dos muestras, y lo tomamos por sapos, para saber cuándo pudo haber sido una de las reactivaciones. Claro, eso te ha ayudado a corroborar. Y eso, o sea, tener una reactivación, tener una exposición de falla hace 47 mil años, y tener cinco muestras que te dicen que hubo un alubión hace 47.7, encaja perfecto. Patricio, ¿y en qué parte de la falla sacaron la muestra? ¿Qué material? Ah, la muestra la sacamos en unos depósitos de tijitas. Nos hemos procurado buscar tijitas bien antiguas, morrenas, partidas por la falla, hemos procurado sacar la muestra lo más al fondo posible, y lo más superficial posible para tener un promedio de las dos. Porque si sacábamos en medio, podría haber sido una activación de hace 8, de hace 7, pero buscábamos una de las más antiguas. Entonces, tener el... Si una falla se reactiva, ¿dónde es la parte más joven? Acá abajo, ¿no es cierto? Mientras que la más antigua ya subió. Entonces, hemos tomado muestras arriba y abajo. Para sacar un promedio. Es toda una técnica también eso. Que no lo hice yo, por eso no les pongo. A mí me pasaron un mes que decía, oye, tu payas a un mes de promedio. Sí, si no les contaba cómo se hace. Y, por ejemplo, los isótopos de berilio, ¿con qué mineral actúan? El granito, por ejemplo. ¿Qué mineral tiene berilio? ¿Cuáles son los componentes del granito? Cuarzo. ¿Cuarzo? ¿Cuarzo? Las geoflasas, el desplatos, el despartos. La geoflasa tiene berilio. Y ahí, por ejemplo, la influencia del intemperismo y la, no sé, la alteración superficial en la roca. ¿Cómo? Eso es lo que buscamos. Exactamente eso. Buscamos la roca alterada para saber desde hace cuánto se ha comenzado a alterar. Porque si está en el macizo, no se altera. Pero si ya la expones, se comienza a alterar. Eso es lo que buscamos. ¿Hace cuánto se ha comenzado a alterar? Y sobre todo tiene que estar expuesto al sol. O sea, tú no puedes excavar y sacar una muestra. Mueves. Dios, un montón de plata. Tiene que estar expuesto al sol. Por eso buscamos un bloque en la cara del valle. Y también tuvimos mucha suerte. O sea, mire, el bloque estaba ahí y nos decía, hola. Había mucha suerte. En un bloque expuesto en la galera de valle, con por lo menos seis horas de sol y hayas. Espectacular. Por eso el apantallamiento salió 0.1 mil años. Si el apantallamiento, el resultado del apantallamiento hubiera salido siete, ocho mil años, no salió nada. Suárez. Suárez. Mira, mi tal. Suárez. ¿Otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. Espero que en estas charlas que estén un poco más, se deduquen, y bueno, voy a tener un poco más de conocimiento, ¿no? Sobre esto, lo que son los detenimientos. Lo único que ahora puedo hacer yo es, a nombre de la coordinación, es agradecerle a Patricio por sus grandes exposiciones que ha tenido. Y para eso le da una entrega de un oficio, ¿no? Que me dice, asunto, expresa agradecimiento por la conferencia. Bueno, es lo único, el plátano tenemos. Y muchas otras cosas, entonces, está usted presente este oficio y muchas gracias, güey. Sigue visitándonos. bien, indicarles nomás que bueno, ahora para 50 personas se ha hecho descompensar estas prácticas preposicionales entonces a los que ya se les va a repartir y van a firmar con Ricardo nomás estos videos, gracias chao, gracias gracias